El chorizo tenéis que probarlo, la longaniza tenéis que probarlo, la panceta tenéis que probarlo. Qué barbaridad. Ternasco, ajo, lumbre, no hay más. Brutal. Bueno, va por vosotros. Vaya comida tan espectacular, chicos. Brutal. Muy buenas a todos. Mi nombre es Cipiño y esta es, como no, en Crónicas Gastronómicas. Hoy venimos a comer en nuestro segundo día en Zaragoza a uno de los asadores más famosos que tiene la ciudad. Nos hemos venido a comer a Casa Rollo. Hace un añito más o menos ya estuvimos comiendo en uno de los asadores, también muy famosos, estuvimos comiendo en el asador El Fuelle, uno de los locales más emblemáticos de toda Zaragoza y ya os digo, hoy venimos también a un asador espectacular. Recuerdo que cuando viví aquí en Zaragoza o recuerdo que estuve tres años trabajando aquí en Zaragoza, veníamos mucho con mi colega Javi, me traía mucho aquí a comer chuletillas de cordillero de chal y patatuelas y evidentemente me apetecía. Hoy venimos a comer carnaza de verdad porque tiene una zona de abrasas espectacular. El local es enorme, no sé cuántos comedores tendrán aquí, pero con deciros que nosotros somos la mesa 505, yo creo que está bastante dicho la cosa. Rústico el local, es como una masía en mitad de la carretera de Logroño, lo que estaba enfrente de la Picolín, ¿no? Yo me acuerdo que enfrente estaba la Picolín antiguamente, pues ya os digo, es una masía gigante, enorme, tiene una terraza exterior, una terraza que han montado hace poquito, hace unos cinco años aquí en el exterior, vienen aireada y tal, que se está de puta madre, que es donde estamos nosotros y luego unos comedores gigantescos. Luego le preguntaré al chico, al camarero que nos toque, a ver cuántos comensales caben, porque la verdad me parece un espectáculo que nosotros seamos la mesa 505 y todavía hay más mesas. Así que nada, evidentemente venimos a comer carnaza, a probar sus carnes a la brasa y esas patatuelas que las hacen, que las cortan ellos, nada de congelado ni nada por el estilo, sino unas patatas de puta madre, la verdad. Me acuerdo que estaban de puta madre. Están de cojón, como se dice aquí en Zaragoza. Y tenemos aquí la cartita, una carta renovada y tenemos unos entrantes, nuestras brasas de siempre y además y luego de encargo y para finalizar los vinos. En cuanto a los entrantes, ensalada mixta, que es muy típica, ensalada ilustrada individual, entremeses, espárragos, espárragos con jamón, migas con uvas, migas con uvas, migas con uvas y huevo frito, sopa de cocido casera, consomé, plato de jamón, pulpo gallega, pulpo vinagreta, tostada con tomate y aceite. Y luego tenemos las brasas de siempre con ternascos, lomo, chuletón, conejo, codorniz, chorizo y longaniza, riñones, panceta. Continúa con unas anchoas en salmuera, atún en escabeche, croqueta en panadilla, pimiento de piquillo, pimiento verde frito, aceitunas, patatas fritas, madeja, chipirona de aceite, sardinilla, boquerones, anchoas, gambas, orlí, huevo con gamba, maonesa, conejo al ajillo, morcilla y lechecillas, que son las lechecillas. Para encargo tenemos pescado ternazco al horno, paletilla de ternazco, jarrete al horno, jarrete con alcachofa, arroz de conejo, arroz de marisco y ración de tarta de repostería con contesa. Así que chicos, una carta muy completita, dejarnos que seleccionemos, evidentemente a la brasa van a caer varias cositas. Y comenzamos la grabación aquí en Casa Arroyo, en nuestro segundo día en Zaragoza. Vengo con JL, Javi, Cintia y Amparo a comer en una comida para 5 personas, que va a ser algo brutal. Vamos allá, pues tenemos ya los entrantes en la mesa. Amparo se le ha antojado unas migas, migas con uva. De las brasas, unos choricitos y unas longanizas, también muy típicas. Estas ya lo vimos cuando estuvimos en el folle. Y hemos pedido también una ración de pancetita a la brasa, que tiene pintaza absoluta. Así que nada, como Cintia tiene mucho hambre, probar la longanizita aquí. La verdad es que a mí, esta longaniza me mola mucho, 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 mucho. Me mola mucho el sabor que tiene la longaniza y el chorizo así a la brasa. La longaniza está buena, pero el chorizo suelta un olor y un sabor espectacular. El chorizo está, pero buenísimo. Todo lo que está hecho a la brasa, coge un sabor espectacular. El chorizo tenéis que probarlo, la longaniza tenéis que probarlo, la panceta tenéis que probarlo. ¡Qué barbaridad! Producto de calidad y a la brasa, es imposible fallar. Cuando se habla poco en la mesa, hay hambre y es que está buena la comida. ¡Qué buenas están las migas, chicos! El sabor del pan. Con la friturita un poco del ajo. ¿Le metes la panceta que tenemos ahí? ¡Qué barbaridad! Está buena, ¿eh? ¿Cuál hay que decir, eh? ¿Cuál hay que decir chorizo espectacular? Longaniza espectacular. Todo lo que hemos pedido a la brasa espectacular. Las migas espectaculares. El sitio al final no falla. Un sitio cojonudo. Un sitio de toda la vida. Típico. Producto muy bueno. Cuando viene tanta gente y tanta gente a comer, es por algo. Bueno, bueno, bueno. Vaya invento el pan, ¿eh? ¡Uh, uh! Bueno, como veis, tapitas terminadas. Brutales, chicos. Pedid todo lo que tengan a la brasa, todo lo que podáis. Y evidentemente las migas, que es un plato típico de aquí de Zaragoza. ¿Cómo podemos decir? Estaban tremendamente buenas. JL, ¿te ha gustado? Ha sido maravilloso. Una degustación, para empezar, como ninguna. Bueno, es Fran, pero yo creo que te sigue, porque es que un día me enseñé un vídeo y creo que era tuyo. ¡Ah, claro, claro! Te puse una fotito. Hombre, claro. Le doy un proquilleteo. ¿Para Fran, no? Sí. Oye, disfrutar de la comida. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora ya esto pinta bien. Esto ya está en serio el asunto. Tenemos los principales. Ternasco. Brutal. La verdad es que está con ajito. Echito a la lumbre, que siempre le da un sabor espectacular. Y patatuelas de verdad. Nada de congeladas ni mierdas en los sitios de postureo de Valencia, que siempre te ponen patatas congeladas, que todas saben igual. Esto es patatuela de verdad. De verdad. Voy a enseñar. Esta es la bandeja mía y de amparo, ¿eh? Fijaos el temario. Fijaos la de JL, Javi y Cintia. Ya no queda. Tremendas. Que fijaos. Madre mía, qué espectáculo. Qué puto sabor. Guau. Hostia, está tan bueno, tío. Que al final yo creo que tampoco hay que inventar ni innovar tanto en los platos. Al final un buen producto, hecho a la puta lumbre, le saca un sabor, pero de locos, ¿eh? Ternasco, ajo, lumbre, no hay más. Brutal. Están súper bien hechas, están crujientes, la parte de la grasa. O sea, le tengo que preguntar al dueño la cantidad de cordero que tira al día. Un sábado como hoy, que esto está a reventar, la cantidad de kilos de cordero que tira. Me lo tiene que decir eso y la cantidad de comensales que caben en el local. Me parece brutal. Me mola mucho cómo cruje la grasa. La carne está perfecta. Aparece los propios jugos de la carne, toque de ajo. Fijaos en esta... Cómo está de hecha. El jugo que le cae. ¡Bum! La patata bien freita también, pues es que al final, es lo que digo, es que no se necesita más. Cómo está el caldito, ¿eh? Del cordero, ¿eh? Qué espectáculo. ¿Podríamos decir que es el mejor ternasco de Aragón? ¿Podríamos decirlo, JL? Tú que has vivido mucho, que tú has ido a Arabia y todo. Este caldito, del cordero con el ajito. ¡Bum! Está muy bueno, el ternasco está muy, muy bueno. Las patatas están muy buenas. Me mola mucho esa picadita de ajo que le han puesto por encima. Terrible, ya os digo, si venís a casa rollo, postre casero tiene que caer, no podéis perdonarlo. Así que nada, dejadnos que terminemos con lo que queda aquí. Chuletita por aquí, un poco de patatulas. Pedimos cafés. La cuenta. Valoración global. Y terminamos el vídeo. Dos postres caseros. Tenían alguna cosita más. Tenían cuajada. Tenían también flan. Y hemos pedido natillitas caseras. Vemos aquí la prueba del delito. Cintia ya me dio mano. Y yo me he pedido... Arroz con leche casero. Pintaza, ¿eh? Voy a ver si es parecido al de mi madre, que es el mejor arroz con leche de todo el mundo. Así que vamos a ver. Está muy bueno. Muy bueno. Canelita. Me gusta el arroz que esté un poquito durito, crujiente. Con un poquito de cuerpo el arroz y está perfecto. Me han dicho que el ternasco es de las 5 billas, ¿vale? Pero con cantidad ahora mismo así... Pero bueno, tened en cuenta que es un cuarto por persona y las mesas aquí no hay ninguna, sea individual. Porque todo se llena de la... Si queréis hacer los cálculos, os lo dejo ahí. Que es una barbaridad. Si, 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 tal cual. Muchísima, muchísima. Javi, calcula. Saborcito mucho a la canela, al limoncito, tremendo arroz en su punto. Sabrosito, ¿eh? Se nota que es casero, la verdad, el saborcito. ¿Cómo está la natilla? Muy buena. Muy buena. Cuenta en la mano. Cerramos el vídeo aquí en Casa Arroyo. Comida para 5 personas y nos cobra un total de 126,70. Salimos a unos 25 pavos por persona, la verdad. Es que he comido fenomenal y como me pasó anoche, me parece un precio brutal. Por 25 pavos en Valencia no comes así de bien prácticamente en ningún lado. Allá donde vayas, los 30 pavos, los 35, no te los quita nadie. Yo que eres un asador en Valencia, esto te costaría perfectamente unos 35 pavos por persona. 40 euros por persona, fijo. Lo más caro, evidentemente, ha sido el ternasco, que vale a 10,50 el cuarto de ternasco. Y la verdad es que fenomenal. Me ha gustado mucho todo, todo lo que hemos comido, porque se ve natural, se ve piezas de buena calidad. Incluso la propia patata me parece algo brutal. Y es que se come, se come muy bien, se come fenomenal aquí. El restaurante, cuando hemos llegado a las 2, estaba petadísimo, se ha ido vaciando, porque son las 4 y 10. La verdad es que nos hemos tirado casi 2 horas comiendo, claro, ahora que pienso. Y claro, pues la atención no es ultra personalizada, porque los camareros tienen muchas mesas. Pero quitando esto, de categoría, porque nos hemos ido preguntando al camarero varias cositas y nos ha dicho que cree que más o menos habrán unas 200 mesas en todo Casa Arroyo, aunque pueden ser algunas más. Y lo que me parece una brutalidad es que hemos calculado que si la mesa media aquí en Casa Arroyo es una mesa de 4 personas más o menos y lo que más se pide es el cuarto de ternasco, una mesa completa sería un kilo de ternasco. Y eso quiere decir que lanzan alrededor de los sábados por lo menos, creemos, porque hay 2 turnos de comida, creemos que lanzan 400 kilos, ojo a lo que voy a decir, 400 kilos de ternasco aquí, de cordero, aquí en Casa Arroyo. Y eso me parece una auténtica flipada. Para flipar chicos, hemos comido realmente bien. Bien, si venís aquí a Zaragoza, esto es una parada obligatoria, nos vamos muy contentos, muy felices. Amparo que ayer casi no pudo cenar porque no le gusta el queso, cuando estuvimos en el bar Estudios, en la mejor quesería de toda Zaragoza, hoy aquí en Casa Arroyo ha disfrutado como una enana. Así que si nada más que decir, gracias por ver mi canal y no olvides darle like, suscribirte y por cierto, activa la campanita para que salgan mis próximos vídeos en tus notificaciones. Tipiño, crónicas gastronómicas, comiendo en Casa Arroyo, comiendo el mejor ternasco de toda Zaragoza. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete y activa la campanita para poder hacer! ¡Menos actimeles y más pancetas! ¡Más pancetamol y menos paracetamol! ¡Más pancetamol y menos paracetamol!